Los accidentes en motocicleta en México son frecuentes. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que estos accidentes causan 1.2 millones de defunciones al año, convirtiéndose en la principal causa de muerte de jóvenes de 15 a 26 años de edad. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el 2022 se registraron 377.231 accidentes de tránsito, de los cuales 53.629 fueron en moto. El 2 de enero, un joven de 15 años de edad, sin casco, perdió la vida cuando al conducir su motoneta se impactó contra una camioneta en Santa María Cuapa. El 13 de febrero, un joven de 21 años de edad murió al impactar su camioneta contra un auto sobre la colonia San Rafael. Su esposa e hijo de cuatro años quedaron lesionados. El 16 de febrero, un hombre de 30 años murió al ser impactado con su motocicleta cuando circulaba sobre el acceso de San Lorenzo. El 17 de febrero, sobre el libramiento tecnológico San Marcos, murió Adrián, joven de 25 años de edad, que fue impactado de frente por una camioneta al invadir carril contrario. Los hechos de tránsito en motocicletas se convirtieron en uno de los accidentes con mayor número de víctimas mortales en los últimos meses, ocupando el tercer lugar después de los accidentes en automóvil y los atropellamientos, además de generar mayor número de lesionados. En cuanto a las estadísticas de tránsito municipal de accidentes de motocicleta en Tehuacán, en enero se registraron 50, en febrero 54. El 30%, ellos fueron los responsables del hecho. Desafortunadamente, la renuencia de los conductores también es visible desde el momento de que se les exige cumplir con la aportación del casco de seguridad. Los agentes viales de la ciudad señalan que las infracciones más constantes para los motociclistas es el exceso de velocidad, el no uso del casco, el viajar más de tres personas y el llevar a menores de edad, siendo estas últimas dos infracciones que más se cometen a pesar de recalcar que está estrictamente prohibido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.